Música ¿Cómo se te ocurrió trabajar reciclando botellas y haciendo aros? Bueno, yo trabajaba, vendía los aros así armados, todo con pelotitas y esas cosas, ¿no? Entonces un día me dijeron a la municipalidad que yo no armaba, que era todo ensamblado los aros. Entonces, bueno, empezando a buscar así en internet y todo, y empecé a juntar botellas y empecé a hacer todo que sea reciclado así, todo con pedacitos de botella. ¿Y tienen aceptación? Sí, tienen salida, se venden muy bien. Cuando traigo acá, por ejemplo, en la feria, se venden muy bien. También en mi barrio, en la feria de Villa Cabello, también los vendo, así que tienen salida. Son irrompibles. Exactamente, son irrompibles. Y también le da idea a otras personas, a otras mujeres, que se animen y que amen, que hagan cositas así para vender, porque tienen salida a las ventas así de los aros, así todo. Y también le da el, para que no tiren las botellas, que la puedan usar para algo. Y acá está mi trabajo. Qué hermoso, porque inclusive son de tanta ternura que uno no las piensa solamente para chicos, ¿no? No, 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 no. Le gusta a los chicos y a los adultos, sí, le gusta. Es tierno, digamos. Uno ve y sí, es muy tierno. ¿Con qué materiales trabajás? Con tela, vellón, muchos accesorios, cintas. Ahora, por ejemplo, las guirnaldas de Navidad, para las puertas, para las roscas navideñas. Y bueno, y fibro fácil, todo lo que es cajas en fibro fácil. Y bueno, eso. ¿Gente compra? Sí, gusta mucho. Gusta mucho. A la vista sí, gusta mucho. Y sí, el trabajo ha pedido, todo ha pedido. ¿Cómo te iniciaste en este oficio tan tierno? Y bueno, empezó porque me gusta lo que es artesanía y es como un pasatiempo, más que nada, para mí también. Y bueno, vi la oportunidad también de empezar a vender y justo se dio la oportunidad acá de producir, entonces, venir a exhibir los productos. ¿Qué tipo de muñecos te pide la gente? Sí, más que nada es todo para souveniles. Para bebé recién nacido, baby shower también preparo y lo que es comunión o confirmación. ¿Podés decir que hoy esto te ayuda a mejorar tu calidad de vida? Sí, me ayuda. Me ayuda, sí, sí. ¿Qué tipo de muñecos te pide la gente?